Aquí estoy Con mi cuerpo ensangrentado Heridas en mi costado Sufriendo por amor Aquí estoy Por mi padre abandonado Por la carga del pecado Que enduró tu corazón Consumado es Ya mi obra terminada En esta cruz estoy clavado Para darte salvación Ya mi obra terminada En esta cruz estoy clavado Para darte salvación Esa expresión de dolor Fue para darme su amor Esa mirada de amor Y a su padre le imploraba Que me diera su perdón Ese grito de dolor Fue para darme su amor Esa gota de su sangre Que salía de su cuerpo Ya limpió mi corazón Esa gota de su sangre Que salía de su cuerpo Ya limpió mi corazón Esa gota de su sangre Esa gota de su sangre Nunca voy a olvidar Esa gota de su sangre Esa mirada de amor Y a su padre le imploraba Que me diera su perdón Ese grito de dolor Fue para darme su amor Esa gota de su sangre que salía de su cuerpo ya limpió mi corazón Esa gota de su sangre que salía de su cuerpo ya limpió mi corazón Esa gota de su cuerpo ya limpió mi corazón